¿Qué pasa con el agente de inteligencia? El agente de inteligencia puede haber sido coctado por alguna otra organización y comienza a hacer análisis que ya no le compete. Es una función normal de contrainteligencia, tener registrado a todos los altos funcionarios o funcionarios que trabajan con altas autoridades. Hay una doctrina que seguir y que algunos pueden ser agentes captados que abusan de su posición. Entonces, si ese comienza a urugar a un empresario, a un periodista que no tiene nada que ver con el asunto, evidentemente hay alguna irregularidad. ¿Qué pasa con el agente de inteligencia? Ahora, aparentemente aparece también el propio presidente de la república. En fin, este encargado de contrainteligencia, pues realmente se divertía armando files de todo el mundo. Y bueno, la pregunta es para qué, ¿no? La pregunta es para qué. Estamos entonces conectados ya. Estamos conectados con Luis Verico, vocero del PPC-APP y también con Juan José Díaz Dios, de Fuerza Popular. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, hoy día se ha presentado a Najar, hace pocos minutos en realidad, la presidenta del Consejo de Ministros, y ha pedido una investigación, ha enviado un oficio al fiscal de la nación pidiendo una investigación. Sabemos que esta investigación ya estaba en marcha relativa al tema de los reglajes. Pero ha dicho que en este caso, pues, se trata de información pública, que cualquiera podría obtener en realidad en la SUNARP, y que, en fin, de lo que se trata es de saber para qué se obtuvo información pública de personas que no son necesariamente, por ejemplo, altos funcionarios públicos o personas que pudieran tener algún grado de peligro para la seguridad nacional. ¿Cuál es la opinión de ustedes acerca de este tema? Mire, Jaime, la primera Najara, por un lado, habla de presentar una denuncia, o que ha presentado una denuncia a la Fiscalía de la Nación para que investigue estos hechos, y por otro lado, está tratando de quitarle, pues, la mecha al cartucho diciendo que esta es información pública. Y, en efecto, pues, es información pública, porque los sistemas de inteligencia en el mundo entero trabajan con dos tipos de informaciones. La información abierta, pública, como en este caso, y la información cerrada. Eso no es ningún misterio. El tema es por qué y para qué acopia esta información. Y acá ha hecho un acopio de información de una serie de individuos, incluyendo gente del gobierno. Perfecto. Si Ollanta Humala quiere saber quiénes lo rodean para su propia seguridad, para conocer sus movimientos, hay a él. Pero también está pidiendo, está acopiando información, Ladini, de los congresistas de la República. Y ahí viene un primer problema. El congresista de la República es una persona que legisla, fiscaliza y hace control político. Y no solamente está acopiándose información de periodistas, de congresistas, también de periodistas. Periodistas de investigación, periodistas que redactan artículos de opinión, columnas, editoriales, y también de empresarios y otra serie de personas. A esto tenemos que agregar, Jaime, algo serio. Aquí están, por ejemplo, los pedidos de información que se hicieron con todo lo de nuestra bancada. Aquí está mi nombre, cinco pedidos de información en los primeros meses de este gobierno. Pero a ello tenemos que añadirle, y esto ocurre con todos prácticamente, que también se pidió información de mi padre. También se pidió información de mi esposa. También se pidió información de mi chofer. Y estoy viendo aquí a otros miembros de la medicina se les ha pedido información. Entonces, toda esta información, no solamente del congresista, sino de la gente que lo rodea, familiares, amigos y qué sé yo, ¿para qué la va a utilizar la Dirección de Inteligencia Nacional? Es una sola la función de Inteligencia Nacional, prevenir las amenazas contra el Estado e informar al Presidente de la República. Si bien la Presidenta del Consejo de Ministros tiene en sí la dependencia de la DINI, la DINI a quien sirve realmente es al Presidente de la República. Entonces, ¿para qué quiere tener toda esta información? Lo que es fácil deducir es que esta es una práctica que lo hizo Blaymiro Montesinos, de armar files de una serie de personas que en cualquier momento simplemente se pide, traeme el file de fulanito, de meganito, y comienzan a ver todas sus propiedades, todos sus automóviles, el automóvil en que se desplaza, de su esposa, del padre, qué sé yo, para poder utilizarla, sabe Dios, con qué fines. Seguridad no es. Yo estoy seguro que no es para darnos seguridad a nosotros. Eso es para otros objetivos inconfesables y por lo tanto tenemos que rechazar y condenar que esto se haya realizado a lo largo de este gobierno y que ahora nos vengan a decir que el Presidente nunca dio ninguna directiva ni sabía nada. Congresista. No sabía nada peor todavía. Los directores de Inteligencia Nacional, que son dos, son gente de absoluta confianza y cercanía con el Presidente de la República. Nunca le informaron de que estaban haciendo estas cosas. Eso es muy difícil de creer, Jaime. Bueno, una pregunta, una curiosidad. Yo he estado revisando la ley de la DINI y no he encontrado una definición acerca de cuál sería la línea, digamos, que separa lo que la DINI puede hacer de lo que no puede hacer. Es decir, la DINI puede... ¿Hay alguna norma que establezca acerca de quién puede o de quiénes puede la DINI recabar información o armar fines? Es lógico que arme o busque información acerca de, en fin, delincuentes, de personas que puedan amenazar la seguridad nacional. Incluso eventualmente, como dice el General Mora, funcionarios o ministros del propio gobierno para saber con quién está trabajando. ¿Pero hay alguna norma sobre eso? Sí, Jaime. Existen en realidad diferentes normas, no solo de la creación de la DINI, sino de la ley de acopio de la información, precisamente, según la cual la palabra clave aquí estamos hablando de seguridad nacional. O sea, la DINI podría justificar este tipo de prácticas siempre y cuando se busque acopiar información para, como bien lo dijo el congresista ibérico, presentarle al presidente de la República o ya tomarle un mal atazo y advertirle de algún riesgo para el país. Lo curioso de todo esto, Jaime, que han levantado información, no solamente funcionarios públicos, en el caso concreto, de mi hermano, de mi padre, de mi madre, del equipo que trabaja conmigo, y un tema bien curioso, que ya me preocupa más todavía. Mi asesor principal ha podido identificar las placas de los autos que él utiliza, es decir, lo han seguido físicamente para saber cuál es su movimiento, y si eso lo han hecho con el asesor principal de mi despacho, ¿qué no habrán hecho con el resto de personalidades o de políticos? Ah, perdón, usted dice que ha habido seguimiento en ese caso, ¿seguimiento, reglaje? Por supuesto, si no, Jaime, ¿cómo podrían ellos saber cuáles son las placas de los vehículos que mi asesor principal utiliza o aborda? En el caso concreto, él identifica porque él hace trabajo voluntario en la asociación Maltésar del Perú, a la cual yo también pertenezco, y claro, identifica los vehículos que pertenecen a esa asociación de trabajo voluntario internacional y que, por supuesto, él aborda. Entonces, es evidente que lo han seguido, además de eso ha presentado una denuncia el año pasado, según la cual sus propios vecinos habían identificado a un personaje extraño pidiendo información precisamente de esta persona que trabaja en mi despacho. Entonces, esto no es algo como quieren hacernos creer de solamente un tema de acopio de información. Por eso fue importante y una victoria, en realidad, para la transparencia de este caso, que esta sesión de pleno sea pública, porque querían hacerla reservada para de repente hacernos creer que había un motivo de seguridad nacional que motiven este tipo de... o que objetivamente justifiquen este tipo de prácticas. Y no las hay. Ya escuchamos a la primera Najara y solamente una precisión. No ha denunciado, ha comunicado, ha mandado un oficio al fiscal de la nación y lo que nosotros le exigimos, porque este no es un tema nuevo. Acuérdate que viene del caso Rospiglosi, el caso de Marisol Espinoza, la vicepresidenta de la República, de repente a ella también le van a decir que no es un tema de espionaje, sino un acopio de imágenes, en todo caso para ella. Eso es ridículo. Si vemos y analizamos en bloques cuáles son las personas a las cuales... a los cientos de miles de personas a las cuales se ha hecho este tipo de seguimiento, tenemos cuatro grupos. Políticos, ya sea de gobierno o de oposición, y sus familiares, como te estoy contando, y la gente que trabaja con nosotros. Empresarios. Tenemos a periodistas. Y de acuerdo a lo que ha dicho el propio general Mora, congresista ahora de la República, y parece que es el único que no está en la lista de estos seguimientos, a la gente cercana al presidente de la República. Lo curioso es que está hasta el propio presidente de la República, pero no está nadie en heredia ni sus familiares. Y un dato adicional. Está no solamente Martín Belahunde, estaba Óscar López Meneses antes de que se inicie el reguario regular. Entonces, si lo tenían siguiendo, si le habían puesto un ojo, si lo tenían en la mira, ¿cómo luego nos vienen a decir que no tenían conocimiento de las actividades o del real domicilio del propio almirante Cueto, como bien también ya se ha dicho hace unos momentos en el Pleno del Congreso de la República? Bueno, y ahora, la Premier no ha anunciado, por ejemplo, la remoción o la destitución de las personas que aparecen como responsables, por lo menos en el informe, para comenzar... Es que no hay responsables, Jaime, el problema es que te corte. Lo que la Premier nos dice es que va a trasladar a lo que ella, por un lado es indigna, pero por lo otro le dice que no hay nada de malo, porque es a copia de información pública. Pero lo curioso es que no le han preguntado a las promociones de Ollantumal Atasso, que son funcionarios contratados por este gobierno para dirigir a la DINI. Y la DINI está adscrita a la PSM. Y si la Premier ahora nos viene a decir que esto es regular, que no tiene nada malo, esta señora lamentablemente va a tener que afrontar, o si no es una renuncia, una moción de censura. No es posible que frente a tantas denuncias se nos quiera tomar el pelo por enésima vez. Bueno, ella también se pregunta por qué se arman estos files o estas carpetas sobre tanta gente. Ella también se hace esa pregunta y pide una respuesta. El problema es que ¿a quién se la pide? Esta junta, digamos, de notables, como se llamó, esta comisión que se ha formado para reorganizar la DINI, tendría, por ejemplo, este encargo para ver, en fin, quiénes son los responsables para limpiar un poco la DINI. Ha debido de anunciarse quizá la salida de este suboficial, Rosendo Chávez, también del director de Contrainteligencia, Mauro Castañeda Prada, que fue el que habría dado la orden para estas, digamos, estas búsquedas. El INI, pero no ha anunciado nada de eso, ¿no? Nada. No. Absolutamente nada. Perdóname. Sí, acá lo que ha venido a decirnos la primera Najara, es primero que esto ya lo ha trasladado a la Fiscalía de la Nación, segundo, que esto es información abierta, o sea que prácticamente no es nada serio, cuando ya hemos visto que sí lo es, y en tercer lugar, y esto es increíble, ¿no? Que no sabía nada. No sabía nada ella, no sabía nada el presidente de la República, lo acaba de decir cuando hizo su intervención. Entonces nos preguntamos, si el presidente de la República, a quien informa permanentemente el Sistema de Inteligencia Nacional, cuya cabeza ha sido hombre de confianza el presidente de la República, a casi, promoción de él, a casi cuatro años de gobierno, no sabía nada, o el presidente está en la luna, y ese es un serio problema de inseguridad nacional, o si sabía y simplemente estaba actuando en la sombra. La Premier también dice, muéstrenme una directiva que haya dado el presidente para estos seguimientos, obviamente, pues no va a haber una directiva escrita. Cuando se quiere hacer algo que transgrede el orden constitucional, el Estado de Derecho, el sistema democrático, no se hace por escrito. O acaso Vladimir o Montesinos ponían por escrito, sigan a fulano, sigan a mengano, no pues. Entonces, esta situación es sumamente seria, pone en una situación muy frágil a la Premier Anahara, y ante esta reorganización de la DINI, pues esto prácticamente ha explotado. Acá creemos que si estamos hablando de reorganización de la DINI, primero, cuidado con esos notables que ha puesto, creo que hay que manejar esto con más seriedad, con gente idónea, y con un seguimiento muy cercano de la Comisión de Inteligencia del Congreso, que como en su momento lo dijo Juan Díaz Dios, esta es una propuesta suya que me parece muy buena, creo yo, también, que la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República tiene que pasar a ser presidida por alguien de la oposición para de esta manera garantizar el control político que se tiene que hacer desde el Parlamento a un aparato como el Sistema de Inteligencia Nacional, que está dando muestra no solamente de trabajar con información abierta como esta, sino también con información de carácter cerrado, con estas operaciones de seguimiento que ya se han mencionado, con estas operaciones López Meneses, con estos chuponeos como el que se le pretendió hacer al expresidente de la García y todas estas cosas. La Comisión de Inteligencia no ha podido funcionar, digamos, no ha podido ser eficiente en su labor de control, ¿no? En absoluto. Es decir, se le ha pasado todo, en buena cuenta. ¿Cómo no? ¿Cómo va a ser eficiente, Jaime, si está presidida en los primeros años por la que ahora es presidente del Congreso, Ana María Solórzano, y ha sido reemplazada por otro congresista nacionalista, el señor Irupailla? Entonces, converso yo como vocero, con los integrantes de mi bancada, que es Luz Salgado, Carlos Tubino, y me cuentan, evidentemente, que no solo no se está colaborando con ellos, sino que, evidentemente, tanto para la primera Ana Jara, para la presidenta del Congreso, y para el presidente de la Comisión de Inteligencia, no ha sucedido nada grave. Y eso lo acaba de decir la propia Ana Jara, y por supuesto nosotros rechazamos contundentemente este tipo de afirmaciones. Y como te decía, este hecho no es nuevo. O sea, la señora Ana Jara, se hubiera tomado el trabajo, era lo lógico, era su función, investigar el caso, por ejemplo, desde el seguimiento a Marisol Espinosa. Ahora debería darnos respuesta, no un gesto político de venir como si nos hiciera un favor. Ella está obligada, como ministra del Estado, a venir. Y si no venía, por ejemplo, hubiera sido también causal de censura. Ahora, es posible también que, y eso podría explicar que Ana Jara, el presidente de la República, eventualmente no supieran mucho respecto de alguno de estos casos, es posible que aquí haya simple y llana delincuencia, es decir, venta de información, por ejemplo, al grupo Orellana, se ha mencionado esa posibilidad. Es decir, se le daba al grupo Orellana o a otras mafias interesadas, pues, en apropiarse, en despojar de sus bienes a terceros, información sobre estas personas. También puede haber habido algo de esto. Así como se vende información a medios de comunicación, eventualmente también. Sí, Jaime, pero veamos el tema completo. La DINI subió en su presupuesto casi 650% el año 2013. 650% de un año a otro. ¿Quién dio esa orden? El gobierno. ¿Qué está haciendo con más de 100 millones de soles? Tienen que respondernos. ¿Quién ha puesto a los jefes de la DINI que estarían poniendo al servicio a la delincuencia este tipo de información? El propio Humala, que ha puesto a sus promociones en este tipo de cargos. Y ahora... Y además, el presidente oyente Humala no puede aducir, creo yo, ignorancia sobre estos temas. Militar. Yo creo que ha tenido un aparato ahí que ha trabajado con él los temas de seguridad, encabezado por Villafuerte en su momento. Por supuesto. Como lo dice Juan Díaz Dios, ha puesto gente de su promoción en el sistema de inteligencia nacional. Y agreguemos otra cosa. Hace tiempo en este gobierno se reactivó la Secretaría de Defensa Nacional, el famoso SEDENA, que gestiona todo el sistema de defensa nacional. Bueno, en el SEDENA actualmente están trabajando siete miembros de la promoción Héroes de Pucará y Marcaballe del señor Valadimino Montesinos e incluso una excandidata al Congreso del Partido Nacionalista Peruano. ¿Qué hace el SEDENA? Planea, programa, ejecuta, supervisa todo el sistema de defensa nacional que incluye a todos los ministerios, todos los órganos públicos, todos los gobiernos regionales, todos los gobiernos locales donde existen las oficinas de seguridad y defensa nacional. Pues desde el jefe de SEDENA hasta puestos como la Dirección General de Investigación y Doctrina, los especialistas en seguimiento y evaluación, los especialistas en coordinación gubernamental y sectorial, la OGA, todos, constituye, todos jefaturados por gente de el propio Ollanta, un mal atazo. O sea, tiene por acá la DIN y por allá la Secretaría de Defensa Nacional. El aparato de seguridad del país lo ha estado monitoreando, manejando el propio presidente de la República. Entonces nos preguntamos, ¿ignoraba que este aparato, en este caso el sistema de inteligencia nacional, estaba acumulando files de políticos, empresarios, periodistas, no sabía nada? ¿el Capitán Gómez no le dijo nada a esto? Bien difícil de creer. Sí, pues. Bueno, yo les agradezco muchísimo, se nos ha acabado el tiempo para ver este asunto. Vamos a estar atentos al desenvolvimiento de la sesión en el pleno del Congreso. Muchas gracias, a nuestros amigos, como hiciste. Gracias. Fue Juan José Díaz, Dios y Luis Ibérico. Bueno, vamos a una pausa. Regresamos ahora con el doctor César Azabache para ver el asunto de Martín Belaúnde, Locio. Se le ha extendido 60 días a la prisión preventiva.